Saúl, a ver, ¿qué estoy diciendo? Mentira, que te voy a romper. A ver, muestra, muestra. A ver, a ver. Ay, mentira, mentira, Saúl. ¿Te rompiste? No, pero pásatelo para el otro lado. Te rompí, ¿eh? Pero pásalo para el otro lado, ¿eh? ¿Te lo pasaste? Mentira. Oh, ¿qué te rompiste? ¿Qué te rompiste? Dejá te lo ir. Mira, mira para el lado. Mira, mira. Prueba súper chata.